Bienvenido de vuelta amigos, Life is Strange capítulo 5 ya Veamos que pasa con Max de la pesadilla Será mejor que vaya a hablar con Chloe, pero si estás ahí mismo ¿Otra vez? Ese debe ser el... Ah no, hay que ver Parece zombie ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo Max? C'mon, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Bueno, yo creo que cualquier cosa mejor que no va a haberle disparado. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other guns sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret layer didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh, man. Frank took Chloe's gun because of me. If no, if he didn't have to take it, he would have been dead. Wow, sir. Why did Frank have Rachel's bracelet? But where did she go? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Ah, nothing to do. ¿Dónde se fue Chloe? Debe estar en su... En su guarida? This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. I can't see Chloe playing with makeup. I don't want to go that way. Ah, ya está. Ya te vi, Chloe, ya te vi. Vamos a empezar con un jueguito raro ahora de que nos tiramos la línea del tren y todo eso. Ya, nos vamos de acá. No, 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 no. ¿Por qué the hell are you hanging around scary losers like Frank? Es weird. Vamos a tomar un descanso y hablaremos. A ver. Se siente como un mundo diferente, ¿verdad? Quiero que pudiéramos para siempre. ¿Podemos construir otro pared de pirata y guardar el mundo? Necesitamos un nuevo descanso secreto. Al menos Frank no nos encontrará. ¿Estás bien, Max? No. ¿Estás bien, Chloe? ¿Estás mal sentada de lo que sucedió? ¿Eso fue asHA, Chloe? ¿Estás bien? ¿Ahora, Claudia? Pero Frank no es tan altas a la cual he enfrentes. All que más, más asociada es su dinero, mina, comercio y mãos de Stafforda. ¿Cloe? ¿Estás muy verdad? Frank tomó tu arma y nos asoció. Era que no Están en la línea del terreno Y me acostabas como si nada y de nace cuando andábamos buscando las botellas pasadas en trenes a cada rato Yo creo que tenemos que tener cuidado y mantener una atención a este hombre, sin que nos abrimos Es tan extraño hablar con vosotros sobre esta maldita mierda No hemos habido así mucho desde que nos fuimos abiertos Y es como que no tiempo ha pasado Quiero que Rachel estuviera aquí para conocerte ¿Crees que Rachel y yo serían amigos? No eres tan diferente Ella tiene un gran ojo para imágenes y artes Plus, ella es una smartass como tú Todos seríamos hella best amigos para siempre I know she must be as cool as you are I have no doubt we'll meet soon Railroad tracks always make me feel better I have no idea why Kerouac knew It's the romance of travel and movement The sound of the train whistle at night Look at the beat poet here I'd rather be a good photographer You are You just have to stop being afraid Perfect Y acá estamos de nuevo Matt Matt Help I'm stuck Hold on Chloe What's that noise? El tren Oh shit Pero saca el pie nomás y deja la bota ahí ¿Qué puedo hacer? Decirle al tren que pare? ¿Qué dice acá? Mirar, hablar Uh Un palo o algo así A ver Por acá arriba puede haber algo? No Por acá arriba Pero tómalo mujer Ya voy mujer Ya voy mujer ¿Y esto? Para cambiar la La línea Pero Pero... Es que no veo el menú Abrir ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice el menú? Ya, pero ¿qué dice el menú? Quiero... Ya Ya, vamos a abrir Ah, pero no saco nada si el tren viene de allá ¿No puedo hacer nada? ¿Qué más podría hacer? ¿De dónde viene? De allá viene, ya Espérate, Chloe Ya voy a... Moramos juntas mejor, ¿qué te parece? Ya no tengo el... Ah, sí, lo tengo Hablar y mirar Ya, mirámosla Ah, esta palanca Mirar, jalar, barrer Y barrer ¿Y barrer? ¿Y qué aprieto el botón y no toma? Ah, qué me da rabia esto A ver Abrir, mirar Ya, vamos a abrir aquí ¿Y qué tenemos aquí adentro? Y herramienta para cortar los alambres ahora Qué inútil que esta chica Chloe Que no puede sacar el pie de la bota Aquí adentro Abre la puerta Viene el tren No hay nada aquí La va a matar La mató Ya, tengo que ir Hacia atrás Completamente Ah, ya tengo la herramienta ¿Ya qué estoy haciendo? Debería que puedo Me vuelvo hacia atrás Pero mantengo las herramientas Se me olvida eso Ya voy Corta cualquiera El amarillo ya Cortemos el amarillo No funcionó el amarillo Entonces el El verde Oh, estúpido No voy Pero si está en rojo El rojo entonces ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me salvaste de nuevo? ¡Claro! ¿Estás entonces justo en la En la parte donde Disfrutaba la línea? Bueno, yo sabía Aquí iba a pasar algo En la línea del tren Pero después No sé Encontré extraño Ahí justo Donde Que iba a atrapar A Chloe Lo importante Es que Salió Gracias por el viaje Wake up, Max Tornado Tornado Rewind Power Y Freak Snow Hello Armageddon Entonces Partimos con tu Power Rockstar Como le dijo Profesor Price Un superhéroe Necesita Un sidekick ¿Cómo puede ser Una semana tan mal Y aún Una de las mejores De mi vida Porque Estamos de nuevo En acción Volvemos a clase Volvemos a clase Con el profesor Este Este que era El mejor fotógrafo De no sé dónde Se me hace Que va a empezar El bullying Acá otra vez Recorrer un poco Acá está El viejo pelado Que no me creyó ¿Verdad? Nathan Pelado farsante Acoso de Kate Pelado vendido ¿Por qué no puedo usar El palo que recién Tenía para salvar Para Chloe Pegarle en la cabeza A este Aquí está Pues A ver Le voy a hablar Si le digo que no Va a saber Que es de Chloe Pero si le digo que sí La va a agarrar Conmigo No All you kids All you kids are So is Kate Marsh ¿Por qué no Estaba siendo muy cargantes, verdad? Como que nos vamos, nos estamos echando demasiado encima a este tipo Estoy en el laboratorio de ciencia ficción, ahora no soy el gato de Schrödinger, nos vemos pronto Ok Juliet Ok Aquí está Kate, o no? Si con el profesor Puedo hablar contigo? Me causa gracia aquí en este juego, uno se coloca en el camino de los demás y... Déjame hablar contigo mujer, soy tu amiga Hola profe Excuse me Max, can you come over here? Sure You look worried Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson I'm only bothered when you avoid turning in photos, but you know this So what can I do for you, Max? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh That's no secret Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday I stepped in between David Madsen, barking all up in Kate's face about something She doesn't deserve that Of course not Mr. Madsen isn't the most gentle soul Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture Always take the shot My number one rule of photography And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this She can't do homework while she's being tormented on a daily basis What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much She seems like she's holding back the truth Have you talked to her? Psy Yes, I talked to her on the phone today She needs friends and support now I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her I miss Rachel too But think about yourself, Max Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom What do you say? What do you say? What do you say? What do you say to Nathan Prescott? What do you say to Nathan Prescott? What do you say to Nathan Prescott? It did happen Nathan Prescott had a gun in the girls bathroom yesterday This is a serious accusation, Max So you don't believe me? I would never make something like this up I hope so, Max But it's easy to point fingers If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I? Excuse me, Max Hello Yes I have to take this, so just go in class and I'll be there soon I have to take this, so just go in class and I'll be there soon No, I can't talk to you No, I can't talk to you No, I can't talk to you Dana, you are out of control Turn left, then right Show me the love How do I look, Taylor? What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on I'm kind of doing something now, Max Not now, Max I'm contemplating shit And with her I can't talk to you And if I enter the room in the front, I can't talk to you Ah, here is the... De ver, I can't tell you a message that is in the laboratory Hey, Warren Are you okay? You look thoughtful, yet confused Maxwell Silver Hammer Perfect timing I need help with this chemical experiment Asking me for help means you're screwed I have to add either a bit of potassium or sodium It's up to you to decide, Dr. Max I have a vision Go-dium Go-dium? That's the worst pun I've ever heard Yet Max has spoken Sodium it is! Go-dium Zip Nothing Nothing Nada Think big brain Think Bring me the brain, Igor ¿Tenemos que quedarnos aquí o podemos salir? Esta es la tipa del... del dron This can't be that hard Hi, Max Making your daily rounds? Mmm I need to know if you can help me with a potassium experiment No can do, Max I'm all about robotics, not chemistry Give me a drone over a beaker How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot She's all jacked up about surveillance bullshit Like I was spying on Warren's new car You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you I hate to head and run, but... Don't let me get in your way So long Ok Que bueno que te rindas Pero... Había otro... otro menú ahí Ya Adiós ¿Te puedes apurar, por favor, maestra? ¿Qué hay aquí en el suelo? Basura Hola Ahí viene este tipo Si me quedo aquí ¿Cómo abre la puerta? La abrió igual Cuélga luego, hombre Mira, ahora me sale la opción de hablar con ella, ¿o no? No Estas no me van a pescar Estos menos ¿Tienes crees que Max se sienta en la mesa? Oh, seguro que ella nos reporte a la principal Como que me daba una fu... Debería ser quieta, Victoria Tenemos un maestro, snitch, y liar Y paparazzi Quiero esa foto, o sea, me llame Nasty Too late Oh, burn Max is so fearless when she has backup Right Can I sit at my table now? Don't get cocky This is an over In fact, shit's just starting, Max Qué valiente el tipo este, ¿eh? Ok, ¿por qué David está tomando fotos de Kate? Ahora, esto es tan malo Y extraño Pero tómale una foto ¿Y cómo miró hacia afuera? No alcanza a mirar de esta perspectiva Ay, ay, ay Hola ¿Qué tal, Max? Hey Warren Vi a Kate earlier Y sus ojos eran puffy de peor Kate has a lot on her plate I didn't know what to say And she didn't tell me anything Ok, I know you love me But if you're not in this class Beat it Everybody else, please sit down Maybe I'll see you later I'm going to cover today And so little time as usual I see all the usual suspects here Anybody seen Kate Marsh I think everybody has seen Kate Marsh By now Pero si tú recién estás hablando con ella Sounds like you're giggling about a video gone viral Maybe it involves I guess Kate will miss class now I'm worried about her No smartphones in class, Max Put that away Usually People need something to judge So they never take a good look at themselves We can thank Reality TV for some of that In the end We can only blame ourselves for participating Speaking of participation There are a few souls here Who have yet to enter a photo What is the problem? In the contest Like Max Caulfield, for example Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus Like it was a Harry Potter book So you must know Today we're studying Kiro-Skyro That beautiful word About the contrast between light and dark The shadow play that gives photography Such visual power It's basic yin and yang Black and white images Are effective precisely because Of their contrast Although we don't technically see In Montreal Some crazy shit is going down On the girls' door Zachary, do not come into my class like that Ever again ¿Qué pasó? Listen Everybody remain seated Dismissed ¿Qué pasó? A ver No me digan que se mató No No me digan que se colgó No me digan que se mató No, no me digan que se mató Oh, no me digan ¡Hemos oído los pelos de punta! Tienes que ir corriendo hacia allá Y actuar de colchoneta No tiene fuerza ¿Qué onda? ¿Está avanzando con el tiempo detenido? Pero cuando aparezca Para los demás va a ser como que se teletransportó Alguna colchoneta aquí Está heavy esta parte Tómala, tómala, tómala Apúrate Apúrate Háblale, háblale ¿Pero por qué no hice nada? ¿Qué estás haciendo aquí, Max? Stop No te vayas a mí No ahora No, no funcionará No tengo poder Ahora tengo que hacer esto de mi mismo Max, seriously No te vayas a mí I will jump Ok, ok I'm right here Kate, please Oh, Max I know you want to help me I love that you stepped up to David But it doesn't matter now Nothing matters You matter And not just to me I do want to believe that Kate, your life is still yours And we can get through this together Let me help I'm glad to hear you worry about me That makes me feel better I'll always be here for you, Kate My new motto is Friends come first I did feel better talking to you on the phone I always feel like you really listen Kate, please trust me Come stand by me, ok? I can help you now I know I can This morning I erased the web link to the video It was written on the shower room mirror That's your story now How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you And you're not the only victim So you have to help me take Nathan down Nathan Prescott? That makes sense He's a scumbag You have proof now? Soon Then straight to the police Think of it like We're cleansing Blackwell You do have my back, Mac That's the first time I've felt hopeful in a week Good, we all need to have each other's backs So I want you to come with me now Please You don't have to do this Max, I'm in a nightmare And I can't wake up Unless I put myself to sleep Then everybody at Blackwell can post pics of my body I'm horny on the internet forever No wonder they call it a web Nothing can ever get out Like my video I wish I could go back in time and erase everything Kate, this is our chance to beat the bullies That's the only way we can win against them Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either Now I do You're part of the reason why If you come down with me I can tell you more You're such a good person, Max Even if you're full of crap But I'll come with you You're my friend Forever Can we hug on it? No Nobody cares about me Nobody No puedo poner todos What about your mother, Kate? You'll destroy her She doesn't care about a video She loves you You don't know my mother At all She already thinks Satan has me on the fast track to hell Let's prove it No Kate, please stop Me parece Según lo que dijo acá Max Que De alguna forma Ahora como que Momentáneamente Perdió su Sus poderes Así como para devolver el tiempo Entonces Si no hago bien las cosas La vamos a perder Esto está Peligudísimo Escucha Esto no es el final, Kate No hay manera que Dios no tiene grandes planes para ti aquí Buena prueba, Max Pero Dios me pone en esta ropa Ah, Deere, que ella es súper religiosa Pero Proverbio o Mateo no tengo idea Suicido es un malo, ¿no? Si crees en la maldita Puedes terminar de ahí No quiero que eso suceda ¿Qué diferencia hace? Estoy ya en la maldita Que mal, que fuerte No sé si en realidad Hay habido alguna forma de salvar esto Para ninguno de nosotros Pero tenemos que ir a ver Lo que sucedió Before Ms. Marsh Before Before she did What she did Officer Barry Will be taking notes For the official police inquiry I'm sure You'll give him Your full cooperation Such a tragedy But there must be A reason for everything We need to find out Why Kate Marsh Would be driven To such desperate action As principal Of Blackwell Academy I take my duties seriously I take the well-being Of every student More seriously What happened today Should never happen In all wisdom Mr. Madsen As our head of security Those roof doors Should always be locked That's just standard Operating procedure They were not And that is indeed Your responsibility Mr. Jefferson I know you can't be expected To know what your students Are going through But Kate Has assisted you in class So you should have known Something was amiss Mr. Prescott Since you are responsible For the Vortex Club parties And since Ms. Marsh Did attend your last party You'll have to answer Some more questions Ms. Caulfield Why exactly Were you on the route With Kate Marsh Did she tell you Her plan Or anything at all Please Tell us everything A ver Oh Nathan La drogó David La acosó Jefferson La hizo llorar ¿A quién Tiramos Al sartén Ahora ¿Qué me cae peor? Me cae peor El tipo El El Nathan Aunque David También A Jefferson No No lo vamos a meter Acá Es una blanca paloma Al lado de De estos otros ¿Qué me cae peor? Nathan O David Es que los dos Los dos son unos Perros animales Perdón No Perros no Unos Malulos No hay cosa más linda Que un perro Así que por eso Retiro lo dicho Nathan O David Voy a ir por el pez gordo Nathan La drogó All I know Is that Kate was at a party And Nathan Dosed her She got wasted And kiss some boys On a viral video Without a clue I Dosed her Without a clue Have you seen the video Whatever Kate was loaded And You're a liar You told Kate You took her to the Emergency room I said I was Going to take her To the ER She sobered up Eventually Bullshit Something happened To her And you know it How about we talk About you Waving a gun In the girls bathroom That's total slander I could sue you And this school So fast I already I already have a personal lawyer Careful Mr. Prescott I have been told Of this alleged gun incident And I have to admit That the video in question Was sent to me By multiple sources Including me And since Mr. Prescott Does appear prominently In the video And was responsible For the party I have no choice But to suspend him Until further notice Whatever See you in court Excuse me I think Max and Nathan Need a break Before we grill them further A friend and fellow student Is dead They don't need This forum right now Yes I'm kind of devastated Right now I'd like to be with my family Que bastardo Alright Mrs. Caulfield Please sign here To confirm what you've told us I'll continue this investigation From there My head is killing me But I think I can use my power again Now I can't devolver But no I'm going to leave With what I said No I'm going to Echar al saco A A los demás Solamente A Nathan Well I think we know less now Than when we started We'll be assisting the police With further inquiries I know this has been A stressful day I wish I had the power To change it all For the better So thank you for coming in ¿Cómo puede estar tan tranquilo David Sabiendo que dejó las Las puertas abiertas? Yo fuera el jefe de seguridad Estaría ya Estaría tiritón Ah, qué mala onda I just Can't believe it It's like it wasn't even real Watching her Drop like a weight I really thought I could save her Like a superhero Come on, Max Do not for a second Blame yourself Kate was on that roof For her reasons Not yours My hand just reached out Stop it You were the only one With balls enough To run to the roof You were the only one Who cared Yeah, I sure made A big fucking difference Maybe if more people cared Better people than me You're the best person around Warren I screwed up today That makes no logical sense Warren I don't mean to sound weird But There's something ominous Going on at Blackwell Today proves that And I'm working on proof That Kate Marsh Is connected to Rachel Amber Somehow Along with Nathan And Mr. Madsen I'm not a big conspiracy guy But I wouldn't doubt it Nathan did scare me yesterday And Madsen is a straight up Dickhead So What do you think Is really happening What the hell is this The weather confirms this weird day Eclipse I feel that chill Max There was no eclipse Schedule today I would know I would Los eclipses espontáneos No existen I believe you Warren I believe anything this week I don't have to see you right now I don't have to see you right now Se siente mal David Tiene sentimiento de culpa Este es el profe Que el que menos culpa tiene No tiene prácticamente Nada de culpa El que menos hay que achacarle la muerte De De Ay se me olvidó el nombre De la chica que murió Mira esta La malvada También la afectó Parece Por efecto Que este estuviera ahí Suspendido Que el que le vendía droga A Kate 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 era como la más tierna Verdad De todas I don't have to see you right now 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 Ha estado potentísimo el capítulo de hoy Esta es la carpeta de Kate Habrá terminado el capítulo Capítulo 2 Episodio 2, eso Estuvo interesante, estuvo bien movido No sé si en realidad Existirá una forma de salvar a Kate Según como se están dando las cosas Lo veo como improbable, pero No lo sé Hice todo lo posible, pero Al final se terminó tirando igual Bueno, veremos que pasa en el tercer capítulo Pues, yo lo voy a dejar hasta acá Este capítulo ha sido El más impactante de todo El gameplay hasta ahora La verdad que, de verdad, cuando vi a A Kate Lanzarse, como que se me pararon Los pelos Pero, bueno Nada que hacer Se nos fue Kate Y echamos al agua a Nathan Nathan Prescott A ver si lo podemos seguir hundiendo Y desenmascararlo Igual se vio como bien Bien afectado a David El guardia de seguridad Y padrastro de Chloe Quedé peor que antes Al darle botón para que los Por los créditos Terminaran Me sale aquí la hoja Del capítulo Y dice No pudiste salvar a Kate Y está la opción de Le salvaste la vida a Kate ¿Qué mal me siento No haberla salvado? Bueno Es lo que hay, pues Mi primera baja en este juego Lamentable Porque era una chica Muy, muy buena Le afectó mucho el asunto Del video y todo eso No creo que lo haya hecho De mala fe Porque se veía Que era una chica buena Y que fue Influenciada por Por estos Especímenes que hay Ahí como son Ya ni me acuerdo Como se llama Nathan Prescott Y la otra chica La otra Se me olvidan los nombres De los De algunos personajes Pero bueno Nos veremos en el siguiente capítulo Pues a ver como sigue Esta historia Que lamentablemente He perdido un personaje Que era uno de mis favoritos Pero Veamos como lo podemos Seguir remediando En la medida de lo posible Nos vemos en el siguiente Adiós